Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle, mil gracias por siempre estar en sintonía de este programa. Programa realizado gracias al patrocinio de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, de Calzado Rómulo, de la Unión Sindical de Incali-UCE, Empresas Municipales de Cali-Incali. Recuerda que estamos en Multicanal, Frecuencia 8 del Ego, también nos pueden ver a través de TV Cauca, y estamos en las redes sociales como YouTube, Facebook y Twitter. En YouTube tenemos más de 25.200 suscriptores. En el día de hoy estamos con la doctora Janey Grajales, ella es candidata al Consejo Municipal de Santiago de Cali, por Alianza Verde, el número es el 21. Doctora, bienvenida a esta información, un trabajo arduo que lleva ya realizando para llegar a conseguir a Jacurul. ¿Cómo va ese trabajo, doctora? Bienvenida. Hola, muchas gracias por abrirnos los micrófonos, gracias por mostrar la labor que se viene realizando. Sí, el trabajo continúa, pues como ustedes saben, nosotros nunca paramos la labor, porque pues Integración Ciudadana es una corporación que hace labor durante todo el tiempo, y es eso lo que nos ha llevado a que hoy podamos hacer una candidatura al Consejo, en cabeza propia aquí de la organización. Y pues estamos haciendo el ejercicio, pues ya se está culminando esta campaña, ya estamos a 28 días de las elecciones, entonces no, terminar, trabajar duro hasta el último día para poder lograr esa meta y ese objetivo, pues hace cuatro años logramos la votación, pero por el Estatuto de la Oposición y la Reforma del Artículo 112 no pudimos ejercer, pero ahora nuevamente estamos trabajando el triple, el doble, para lograr ese objetivo de poder llegar al Consejo de la Ciudad de Cali, y no solamente sacar la votación, sino por llegar a ejercer la labor que deben hacer los concejales. Recordemos la labor social que normalmente realiza la doctora, ella no solamente trabaja con deportes, también trabaja con las mascotas, y aparte de eso hace mucha labor social, sobre todo con los niños y madres cabeza de hogar. Hablemos de ese trabajo, doctora. Bueno, el trabajo que nosotros realizamos, lo realizamos con las diferentes comunidades de la ciudad, anteriormente decían que solamente trabajábamos con madres cabeza de familia, pero no, nuestro trabajo es completo y trabajamos con toda la comunidad, con niños de la primera infancia, jóvenes, adolescentes, mujeres madres cabeza de familia, grupos deportivos, grupos culturales, ambientalistas, animalistas, jóvenes que se llamaron la primera línea, ahora la primera línea ya no existe, sino que ellos se han formado en grupos sociales que están ayudando en sus territorios, sacándolo adelante, metiéndose más en la parte social como debe ser, porque ese era el objetivo y el sueño de ellos, de poder lograr que la comunidad volviera a reunirse, a trabajar por el barrio, sacar adelante los territorios, y eso es lo que están haciendo muchos jóvenes en las diferentes comunas de la ciudad y pues ahí cuentan con el apoyo y respaldo de integración ciudadana y no continuar la labor, porque la política es el arte de servir, ese es el verdadero significado de la política, que hemos decidido participar en un cargo de elección popular para llevar todo ese liderazgo a un nivel más alto y así desde el consejo poder continuar con toda esta labor, porque eso es lo que realmente tenemos que hacer los concejales. Así como caminamos los territorios buscando los votos, tenemos que continuar cuando tengamos la credencial para llevar las soluciones a las problemáticas que enfrentamos día a día en las comunidades. Integración ciudadana, y es para destacar, no solamente trabaja en época de elecciones, sino que no para durante todo el año, ¿no? Sí, señor, integración ciudadana trabaja los 365 días del año, como puedes ver, tenemos dos sedes, están ubicadas en el barrio Colseguros, las cuales durante todo el tiempo están funcionando, porque esa fue la misión que nos encargó doña Gloria Estela Cabrera, su fundadora, que falleció hace cinco años, pero continuamos con esa labor que ella dejó, que dejó sembrada, y obviamente para no dejar que se caiga la organización, pues tenemos que seguir trabajándolo, y pues continuamos con la labor que ella creó hace 43 años. ¿Este trabajo se realiza no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural? Sí, señor, nosotros estamos en las 22 comunas, en los corregimientos, en algunos municipios también estamos, pero pues obviamente si la sede está aquí en la ciudad, pues nos hemos enfocado mucho aquí en la ciudad y en los corregimientos. ¿Podemos decir que de las elecciones pasadas a estas elecciones, el crecimiento de votos, el potencial ha aumentado? Sí, claro que ha aumentado más el potencial, empezando porque pues ya tengo más experiencia, ya me conoce más gente en la comunidad, y eso ha servido para poder lograr esa votación que necesitamos para llegar al cargo del consejo. Como lo decía anteriormente, hace cuatro años no perdimos, ganamos, pero no pudimos ejercer, y ahora estamos trabajando para ganar y poder ejercer. Esta etapa final de esta campaña es de pedagogía, ¿no? Alianza Verde, número 21, me imagino que ese trabajo lo viene realizando a largo y ancho del Departamento del Distrito Especial de Santiago de Cali. Sí, claro que sí, estamos en la pedagogía electoral, ya que muchas personas se confunden al identificar, entonces estamos trabajando en la pedagogía, mostrándoles cuál es el logo del partido Alianza Verde, el número 21, diciéndoles que en el tarjetón no aparece ni la foto ni el nombre, sino que solamente nos identificamos por logos de partidos, y en este caso es el logo del partido Alianza Verde, el del girasol, el número 21, entonces sí, estamos ya trabajando solamente pedagogía en los territorios para que el día 29 de octubre podamos marcar bien y se vea reflejado todo el trabajo que hemos venido realizando. ¿Señiga algo especial ese 21 para usted? Son más de 21 razones de ayudar a Cali y de salvar a Cali, entonces por eso el 21 lo estamos trabajando súper fuerte, a toda la gente le ha motivado, le ha gustado, entonces pues no, estamos en la pedagogía trabajando, son más de 21 razones para salvar a Cali, y no, ya íbamos haciendo la labor, y pues lo vamos a lograr, además son 21 concejales, entonces ahí vamos a estar dentro de los 21 concejales, y no, continuar la labor. Muchas mil gracias, y finalmente entonces, razones 21 para votar por Janey Grigales este 29 de octubre. Son más de 21 razones para votar por Alianza Verde 21, el del girasol este 29 de octubre, no se olviden marcar Alianza Verde, el del girasol y el número 21.